¡Vamos grabando! ¡Prevenidos! ¡Acción! Son las 7 de la mañana, estamos aquí en Getares, en El Faro, y vamos a grabar las escenas del videoclip que en verano grabamos con Inés Aste, pero ahora me toca a mí. Todo el mundo aquí tiene un equipo de gente con todo el corazón, nada más que han faltado las teletas de pan moreno, que no las ha traído nadie, y la manteca clora, que vendrá ahora. ¡Vamos! 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 Una canción que al final es la reflexión de que te quedas con lo mejor, que yo creo que es lo importante, quedarte siempre con lo mejor de cada persona y lo demás, olvidarlo. Y yo creo que eso es algo que en el camino te hace mucho bien y te hace ser feliz y caminar con paz y con alegría. Y alguna herida que se cerró y se murieron las noches de amor, entre llanto y llanto cada despedida, la herida sangró, la herida se cicatrizó dormida. Y recuerdo solo lo mejor, ella como me cuidaba y que hubo un ángel que me cautivó, cambió mi rumbo y me dio al amor. Inés Astela conocí este verano en Soto Grande. Ella es muy amiga de mi manager y me dio la oportunidad de conocerla y la verdad que se prestó de una manera muy natural y la verdad que me ha sorprendido mucho su manera de trabajar, su profesionalidad, su manera de hacérmelo muy fácil. La verdad que fue un día inolvidable en mi vida porque poder tener la oportunidad de rodar con una persona con esa sonrisa, una persona con esa trayectoria, es algo que yo creo que no me esperaba que me pasara nunca. Y es algo que me pasa en este disco que todo está siendo muy especial porque todo lo que lo rodea está siendo muy especial. Como que toda la gente que está llegando, toda la gente que está trabajando, está llegando en su momento exacto y todo el mundo está poniendo su cariño y su dedicación, sus horas. Y en el caso de Inés, pues ha sido igual con el mismo cariño, con la misma dedicación, con el mismo ímpetu. Y ha sido una suerte, vamos a agradecerle siempre, ¿no? Porque aparte de ser buena así y como es como modelo, la naturalidad que tiene, aparte me ha, como persona, se ha cortado increíble. Así que es algo que voy a agradecer todavía. Entre llanto y llanto cada despedida, la herida sangró, la herida se cicatrizó dormida. Y recuerdo solo lo mejor, ella como me cuidaba. Y que hubo un ángel que me cautivó, cambió mi rumbo y me dio alas. De ella recuerdo el momento cuando la abrazaba. Ella un volcán y un lago siempre en calma, mi bendición desordenada. Yo como un tesoro es una de las canciones más especiales que he hecho por su letra y por la musicalidad que tiene. Tiene una música que me costó muchísimo terminar para cuadrarla porque es una canción que no tiene estructura de canción normal. Es más, una banda sonora, es una canción que tiene un mutuo de introducción. Pero tenía muchas ganas de hacer algo así porque ahí parte, digamos, de músico la puedo plasmar un poco más. No es una canción realmente que vaya a sonar en las radios, pero es una canción de la que se puede disfrutar tranquilo, escuchándola tranquilo porque tiene mucha musicalidad y creo que es una de las casillas más bonitas que he hecho. Una de las que más me gusta, luego el disco tiene canciones muy diferentes y muy diferentes a todo lo que he hecho. La verdad que me estoy sintiendo muy bien y contento de cómo se está desarrollando todo. ¡Acción! 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 Le propuse la idea de hacer un videoclip y empezamos con ese proyecto donde yo busqué gente del sector para poder organizarme y hacerle ese videoclip, que fue el videoclip de gente que no viene y va, y bueno, este es el tercer proyecto con José Carlos, yo ya he hecho un segundo videoclip con José Carlos, que lo hice yo nada más con él en su casa, en una grabación que hizo con el día, de un tema que ha sido súper conocido, que ha sido un bombazo, era un rincón de mi pecho, yo creo que ese tema anda por las cien mil visitas en Youtube, es una locura, y esperamos que este sea otro bombazo mucho más grande, entre otras cosas, porque ya lo ha comentado José Carlos, contamos con Inés Astres, dentro del equipo, que eso es un bojazo total, y porque la canción va a dar mucho para hablar, pero la canción es una canción bastante grande, va a sorprender, va a sorprender bastante. Bueno, bocadillos te comen aún, te ha comido 5 bocadillos ya, 5 te viste, 5 bocadillos, eh, y mira la hora que es, mira la hora que es, cuando es la hora de la comida, cuando es la hora de la comida, ahí está ahí los bolsillos, ahí está ahí está. Y mira la comida, esto es muy correcto. No, menos mal que yo tengo ahora lo del escaler, del móvil, del móvil, del móvil. Lo tengo a ir a todo, hasta la costura, hasta la costura. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿A ver, Inés? ¿Cara de pollo tengo, por Dios? ¡Maldísimo! ¡Vamos! Con una esencia, con una de luz, con un tesoro, conmigo y con un mar. Quiero lo que hiciera guardar esta noche, lo que sin tiempos del cielo a morar. Ángel de nadie, mar de mi noche, cubre el dolor de mi piel. Quiero morir en tus brazos y amar sin miedo, como la primera vez. Ángel de nadie, mar de mi noche, cubre el dolor de mi piel. Quiero morir en tus brazos y amar sin miedo, como la primera vez. Quiero lo que hiciera guardar esta noche, lo que sintió al volverse enamorado. Quiero morir en tus brazos y amarás. ¡Quiero morir en tus brazos! Es un beso. Gracias.